tengo la mente de 60 años para mí siempre y siempre todos los días todas las mañanas la sabiduría es mi hermana es que la biblia lo dice tienes la sabiduría tú eres mi amiga tú eres mi amiga y te apartará de las mujeres ajenas y aparta de esa frase la mata aparta de la mujer ajena di la sabiduría, tú eres mi hermana di la sabiduría, tú eres mi hermana di la sabiduría, tú eres mi hija y llama parienta para que te guarden de las mujeres ajenas y de las extrañas que ablanda sus palabras se volví a 7.4.5 oye lo que es la vida la gente no le gusta leer bueno, es que el sistema no nos enseñó, escucha, hay un científico de lo más grande ya hace años, se llama Vladimir, no sé qué cosa cuando Vladimir le enseñaron los test que están dando en la escuela, que cogimos todos nosotros el tipo se alarmó y dijo, ¿cómo es posible que damos esos test que no están ni desarrollados a la humanidad? pero eso no va para ningún lado, los testes de la escuela, no sé qué, no sé qué hay un sentido y se habla de millones de cosas que cuando le enseñaron los técnicos el salario muy bien como hoy se molestó el dios que esos peces no estaban bien desarrollado para la gente que se lleva a llevar la humanidad a nada así mismo el hotel de escuela no llevan a una reestructuración autoeducación el sistema educativo está potenciado de un sistema de tipología de inteligencia esto no lo vas a arreglar tú eso lo dice dios que es el valor que necesita negociante el sistema no tiene todo lo contrario con cualquier tipo de plato comida chatarra a cualquier muchacho aquí a cualquier mayor y con cualquier porquería que va a comprar la tienda y de aves de a partir de su conocimiento por la ventana por la porquería no quieren estudiar el sistema de la educación que nos dieron el sistema